y si mi querida gente nos vamos de ecuador los motivos realmente son importantes y es por esto que se los vamos a explicar al final de este vídeo pero primero les vamos a mostrar un par de atracciones muy importantes que hicimos aquí dentro de ecuador y finalmente el desenlace de este vídeo buenos días mi gente como están comentándole un poquito que acabamos de salir de griad hostel donde nos quedamos tres noches cuatro días creo que fue lo suficiente y necesario para poder descansar así que eso ahora nos vamos camino hacia el pailón del diablo son 71 kilómetros donde se los vamos a mostrar con ustedes creo que es como una cascada hermosísima así que nos vamos a dirigir allá con la mejor energía con todas las ganas que los bits para eso están mira primer túnel en ecuador está bien bonito la verdad hoy ha estado muy muy buena la ruta tranquila la conducción la verdad que acá en ecuador ha cambiado muchísimo comparación de perú y acá la verdad que en ecuador maneja muy tranquilo respetuoso así que la verdad me siento bastante tranquila manejando y con una tranquilidad tremenda con valentinito al volante estaríamos llegando al pailón del diablo bueno la entrada sale dos dólares por persona y también si quieren venir en la noche creo que es muy hermoso porque todo esto está lleno de luces pero el ingreso sale cinco dólares se siente durísimo la caída del agua no estamos caminando vamos a analizar aquí a ver qué tal les cuento que la cascada el pailón del diablo se encuentra ubicado en los andes de ecuador y se trata de una de las cascadas más turísticas de este país ya que tiene unos 80 metros de altura de unos 20 metros de profundidad y las escaleras que se encuentran talladas aquí a mano dicen que es una de las más asombrosas del mundo llevando a un mirador con unas vistas espectaculares en una cascada con tanta fuerza aparte que aparte de las cataratas pero nunca nunca habíamos estado en una cascada con tanta tanta fuerza como esta creo que vale la pena venir y la entrada muy barata para lo que es la verdad la gran recomendación es que si van a visitar pregunten bien cuál sendero quieren visitar porque algunos tienen un esfuerzo mayor aquí si está complicadito dale pibita pero como bien dicen todo esfuerzo tiene su recompensa que increíble estar parado aquí al lado de semejante cascada que caída más grande vamos a mirarla rápidamente aquí debajo como se siente aquí debajo lastimosamente como ahí no se puede pasar toca que devolver pero si hubiera sido muy increíble no se puede pasar al otro lado así que vamos para abajo otra vez nos estamos yendo de aquí de baños y este taxista nos dice vamos los invito un juguito de caña bueno primero me invitó una cerveza bueno en realidad nos invitó primero una cerveza pero no lo grabamos aquí estamos con don epi que nos invitó vea un juguito de caña la verdad está bien bueno y como allá va el lugar vea un pedacito de cielo bueno aquí todos los motorizados que vienen los días jueves de ambato parado parado obligatoria en este sector a probar el sándwich o a tomar el sándwich o a bautizarle a un nuevo piloto que viene con motos al tradicional sándwich lo que él nos está explicando es que el sándwich es el jugo de caña y le echan un poquito de alcohol jajaja pero esto no tiene alcohol por si acaso no, no, cero alcohol solo puro eso de molino directamente al vaso bueno muchísimas gracias pues cualquier cosa si vuelven por baños no lo den muchas gracias tienen un amigo acá ¿no? listo vaya siempre voy a ver los videos de ustedes para seguirme motivando eso ahora voy a aprender bien voy a aprender bien gracias pues buen, buen, buen recibimiento que si hemos tenido aquí en ecuador solo que si hemos andado algunos días muy solos pero cada vez que paramos por ahí y cosas así siempre resulta gente buena como el taxista que nos dijo vamos a tomar algo y bueno de ahí surgen bonitas conversaciones que a la larga uno no graba pues porque para no dañar el momento pero así es bonito las conversaciones que se da con la gente así increíble increíble ecuador una autopista gigante no valentinita gigantescas y el peaje cuánto salió como 20 centavos centavos 200 pesos chilenos así que no excelente aplausos para los ecuatorianos miren cuatro pistas y por esta gran autopista nos iríamos deslizando pasando por la ciudad de Quito hasta finalmente llegar a Mindo buenos, 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 buenos días ya los saludamos desde aquí desde Mindo desde un lugar muy especial ¿cómo es que se llama? Mindo Canopy Advento este maravilloso lugar donde nos estamos quedando tiene muchas actividades y una de esas cuantas actividades vamos a realizar en unos minutos más bueno ahora con qué actividad vamos a empezar acá bueno con el canopy así que ya estamos aquí también preparando a Valentinita que la verdad no le gusta mucho este tipo de actividades porque es muy nerviosa sí pero hay que hacerlo nada más ya ahora Valentinita se arriesga y se va a tirar de cabezas ¿por qué tomó estas decisiones tan rápidas? suelta su cuerpo, su cabeza abajo, todo abajo todo se fue míndo canopy es un excelente lugar para disfrutar de las actividades extremas con total seguridad aquí puedes sentir que vas rozando la copa de los árboles con una confianza pero tremenda y tras disfrutar aquí de sus más de 10 líneas aéreas decidimos irnos a probar algo un poquito más extremo tranquilo, tranquilo, tranquilo talones en el fio del metal separa un poco más las piernas, agárrate de la cuerda por favor ya la otra mano increíblemente nuestra Valentinita de un momento a otro se animó a tirarse eso sí tocó que meterle una mentirita una mentirita piedosa pero lo importante es que después se animó dale que tú eres fuerte creo que viene el taxi, detenlo un rato ya agárrate, agárrate de las cuerdas por favor suéltate, 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 suéltate vamos ¡eso! 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 ¡Valentinita! el perrito te está felicitando mira dice ¡wow! ¡que valiente! ¡ya todavía sigue llorando mirenla! jajaja Es que acabo de ver el video y lo reviví. Y sale súper gracioso el video. Y veanla, ya está celebrando, veanla. Oye, tengo la boca seca. Bueno, última actividad, el paseo en bicicleta aérea. Aquí le presentamos al hombre. ¿Cómo es que es su nombre? Me gustó Teddy. Vea, Teddy es el que ha estado aquí pendiente de nosotros, una cosa a la otra. Para los que el parcerito hagan los deportes extremos. Y seguros, ¿no? 100% seguro. Recomendado. Dale, Valentinita. Como que parece que se fuera a salir. Dale, pedalea fuerte. Cuidado, descarrilar del ring, amor. Ah, no. Cuidado, no vayas a descarrilarlo. Ya, pues, antitalla. Se va uno para abajo. ¿Qué estoy haciendo? Ay, no, qué nervio. ¿Qué estoy haciendo? Yo no me voy a devolver, lo puedo tirar. Los nervios se apoderarían tanto de Valentinita que empezaría a pedalear como si no hubiera un mañana. Espérame, que me quede muy atrás. Oye. Ah. La verdad es que el paseo en bicicleta estuvo demasiado bueno, pero la sensación es como morir lentamente. Siente bueno que se va a salir definitivamente. Bueno, mi gente, vea, aquí estamos con Ani y Manu. Y vea, esta gente aquí nos ha tratado, pero excelente. Miren nomás los desayunos que nos están haciendo. Nos han tratado, pero como reyes. Nosotros veníamos solamente a acampar y aquí nos han recibido, pero con bombos y platillos. Bienvenidos, bienvenidos. Eso. Con Manu y con Ani tuvimos unos días súper increíbles. Y también donde tuvimos la oportunidad de conocer su cafetería. Un lugar súper increíble donde nos atendieron como reyes. Y también les recomiendo que pasen porque tienen unos cafés súper increíbles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuídense. Que te vaya muy bien. Nos vamos muy contentos, ¿verdad? Bueno, sí. Tú también. Chao, Ani. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Bueno, por otro lado, les comentamos que estamos saliendo de aquí también, de Mindo, porque nos vamos hacia la mitad del mundo. Y aquí ya de frente nos estamos encontrando lo que es el monumento de la mitad del mundo. Fá, miren lo que es eso. El ingreso al edificio está permitido. Y aquí, en cada nivel, podemos encontrar diferentes culturas que se dan a lo largo del país. Bueno, una partecita más de este mundo conocida. No podíamos faltar a pasar por aquí, obviamente. Así que, bueno, vamos a ver. Ahora nos vamos a retirar de aquí y nos vamos a ver por aquí otra actividad que hay. Y ahí sí, ya nos fuimos. Hemos venido aquí al otro lado, Isque Intiñam, porque según aquí, bueno, se dan unos fenómenos especiales a los cuales queremos conocer y enseñárselos, obviamente, a ustedes. Bueno, aquí estamos en la latitud 0, 0, 0, 0 de El Mundo, mi gente. Es por eso que aquí se dan un par de fenómenos que, la verdad, estando aquí, son un poco más fáciles de entender. Increíble, increíble aquí como marca prácticamente la hora exacta. Mira, ya van a ser casi la una de la tarde y está marcando, pero perfecto. La curiosidad con este reloj es que tiene dos caras. Este lado que acabamos de ver fue el lado sur, pero el lado norte se encuentra totalmente inhabilitado porque el sol le da los próximos seis meses del año. Un fenómeno bien extraño que se da aquí en la mitad del mundo es experimentar que no puedes caminar en línea recta. Y esto es ocasionado porque al estar parado en un punto neutro de los ángulos de giro de la tierra, experimentamos un fuerte desequilibrio al caminar, ya que en este punto las fuerzas de giro de la tierra son diferentes por estar en todo el centro del mundo. Aquí tenemos a Valentinita con un zapato en el sur y otro en el norte, véanla, cómo la están viendo. Y para entender cómo aquí se divide perfecto el sur y el norte y ver cómo el giro de la tierra repercute en cada uno, hicieron un corto pero claro ejercicio. Resulta que la tierra gira en este sentido, ¿sí ven? Entonces aquí se supone que el agua tiene que ir para este lado, ¿ven? Va como hacia la derecha, pero como si nos paramos de frente de este lado, la tierra gira para allá, ¿no? Entonces va ahora hacia el lado izquierdo. Por eso es que en los dos diferentes lados, dependiendo de la perspectiva, el agua gira de un lado y gira del otro. Y por eso cuando el agua está aquí en el centro, es que va directo hacia abajo. Muy, pero muy bueno el museo. Recomendadísimo, ¿no? Sí. Sinceramente, bueno, el que fuimos anterior estaba bonito y todo, pero como no hay como mucha explicación o no hay como un contacto directo con una persona, con un guía. Este me gustó, aparte que lo explicaron súper bien, con muy buena disposición. Las cosas, los juegos como didácticos estuvieron súper entretenidos. Y de esa forma, uno también entiende con mayor facilidad lo que nos están explicando. Así que, bueno, ya estuvimos en el fin del mundo. Ahora ya estuvimos en la mitad del mundo. ¿Qué se vendrá después? No sé, pero lo vamos a averiguar. Dicho esto, los amamos, los queremos y nos fuimos. Quito sería nuestra última ciudad antes de salir finalmente de Ecuador por la frontera de Ipiales. Bueno, mi gente hermosa del mundo con los pits y gente de Ecuador. Les informamos que estamos a pocos metros de salir de este bello país. Que la verdad nos vamos con un sentimiento de haberlo pasado rápido y todo, pero ya en unos minutos les vamos a decir por fin, por fin, cuáles son los motivos por los cuales pasamos Ecuador tan rápido. A mí, por lo tanto, me encantó Ecuador porque es un país muy organizado, muy limpio, la gente es muy amable. O sea, un país que no lo vamos a dar por despedido en absoluto porque lo más probable es que volvamos. No lo sabemos, solo el destino y nuestras energías lo dirán, pero como vamos a estar tan cerca de la frontera por Colombia, entonces puede ser que volvamos a recorrer y a compartir con más personas de Ecuador. ¡Fa! Y ahí nos encontramos, ¡Dios mío! ¡Concha! No puedo creer. Es difícil este momento porque... Bueno, quiero hacer una corta pausa en este momento para poder aclarar del por qué salimos tan rápido de Ecuador. Resulta que muchos de aquí del canal saben que nosotros nos damos el tiempo suficiente para poder recorrer cada país como se debe. Ecuador tuvo que ser la excepción por el motivo de que yo hace siete años estaba fuera de Colombia y justamente por estos días también venían mis hermanos desde afuera. Entonces era un momento muy único para encontrarnos con todos en las fiestas navideñas y en las fiestas pues de fin de año, pero con la clara intención de que queríamos volver. Así que, bueno, hacer los trámites. Y muchas gracias, Ecuador. Y esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Sí, así que muchas gracias, Ecuador. Lo pasamos increíble. Yo espero que el poco contenido que le hayamos hecho le haya gustado porque fue con mucho amor y mucho cariño y muchas gracias a las personas que compartieron con nosotros que lo pasamos increíble. Así que voy a dejar. Muchas gracias y nos vemos del otro lado del puente a ver qué pasa con Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!